Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos a un nuevo Tintotalks. Ya estamos por el 7, así que vamos avanzando bastante bien. Y hoy hablaremos sobre el tema de la economía. Y nos han puesto otro artwork bastante guapo que tiene pinta de ser una colonia española que están creando. Mola. Vale, vamos allá. Vamos a ver Super Secret Staff, como dice Johan, para el Presidente Kaiser. Hablaremos de la economía. Cada mes tendremos unos ingresos y unos gastos que tendremos que balancear para que salga el balance final positivo cada mes. Si sale positivo, el oro es incrementado dentro de nuestro país y podemos utilizar este oro para invertir en otras cosas. Y nos dice que vuelvan los sliders. Aquí podemos ver que podemos poner más o menos de cada una de las cosas. Podemos ver que tiene pinta de que hayan topes dependiendo de varios factores también. Algo así como el Victoria 2 creo que lo tiene. Depende de creo la ideología y varios factores. Y nos comenta que solo en pocos factores podemos aumentar o bajar la cosa. Aquí tenemos minting, los impuestos de la nobleza, el clero, los burgueses y los commoners. Y después tenemos otros factores de ingreso como son el interés, el ingreso por comercio, la diplomacia, supongo que son reparaciones de guerra esto. Vender comida, ingresos de mercenarios, puede que sea algo, una función similar a lo que viene siendo la Europa con los condotieros y otros ingresos. Nos comenta que la mayor parte de ingresos también se vendrán dentro de lo que viene siendo los impuestos. Así que será bastante distinto de lo que tenemos ahora en el Europa 4. Ya que en el Europa si quieres ganar dinero de verdad lo ganas con producción y con comercio básicamente. O bueno, si eres pirata arrastrando todo. Pero eso ya es casos concretos. Cada estamento tendrá una base impositiva, una posible base impositiva, que veremos más en profundidad en la próxima semana. Eso es como la posibilidad de hasta qué punto podemos pedir impuestos de ellos. Y tienen también el máximo dependiendo de leyes y de sus privilegios. Y también de cuánto poder tengan en tu país. Si supongo que si tienen mucho poder dentro de un país, pues bajará bastante la capacidad que tenemos de pedirles impuestos. Como más impuestos les pedimos o les quitemos, menos será el equilibrio de satisfacción que tenga. Algunos ejemplos de cómo afecta el tema de los impuestos puede ser por ejemplo la religión católica, que limita los impuestos en el clero. Y también por ejemplo tenemos un privilegio de los nobles, que es auxilium et concilium, que reduce los impuestos que pagan. Y bueno, también tenemos minting. Es la posibilidad de conseguir más dinero básicamente imprimiendo billets, haciendo más monedas. Tiene un penalizador que es básicamente que nos aumenta la inflación como más lo hagamos. Así que puede ser positivo o no tan positivo a largo plazo. Y podemos ver como por ejemplo los commoners tienen como un azul más oscuro. Y este sería el indicador de hasta qué punto es el máximo que podemos darle caña. Y por ejemplo el clero debe tener algo que no puedas pedirle impuestos. Y por el otro sitio tenemos todo el tema de los gastos. Vamos a pasar ya a los gastos. Los gastos también tienen sus cosillas. Porque tenemos por aquí, lo primero que nos cuentan, el coste de la corte. Es algo que va directamente correlacionado con la base económica de tu país. Y si gastas menos de lo esperado, menos oro de lo esperado en el coste de la corte, tu legitimidad o lo que sea equivalente, depende de la forma de gobierno del país, irá decreciendo con el tiempo. Si gastas más de lo que es esperado por tu rango de gobierno, o digamos lo rango de gobierno en base económica o lo que sea, aumentará la legitimidad de tu país. Hay otras cosillas como leyes y demás que pueden tener impacto sobre cuánto se gasta aquí en esta categoría, por así decirlo. Lo tenemos aquí en la primera de todo de gastos. Coste de la corte, si se ve por aquí. Por ejemplo, aquí está casi al máximo, no está del todo al máximo, pero está casi al máximo y le da legitimidad. Después también tenemos lo que nos cuesta, los ejércitos y las flotas. Si gastamos menos, pues la capacidad de luchar será reducida. Esto no es nada nuevo en los juegos de gran estrategia. No hace falta entrar mucho en detalles. Básicamente el mantenimiento del ejército y de la flota, que están al tope en estos dos casos. Después tenemos el mantenimiento del fuerte, que básicamente estás pagando las garrisons de los fuertes para que te defiendan por si alguien ataca. Después tenemos una que se llama cultura. Es un nuevo concepto que estará disponible a partir de la era del renacimiento, donde puedes invertir dinero para conseguir algo. Y también te da prestigio. Aquí podemos ver que nos da prestigio, 0.33. Aunque no estemos gastando nada. Y después también tenemos el coste de las colonias, que podemos decidir cuánto gastar en el tema de colonias, que se hablará más tarde en el tema de colonias. Y después tendremos, por último, la estabilidad. La estabilidad tiene un rango de más 100 a menos 100, y irá decayendo a 0, tenderá siempre a 0. Y básicamente podemos impactar a la estabilidad para ganar a base de dinero, si aumentamos el slider. Y hay otras dos formas de aumentar el tema de la estabilidad. Una es con el tema del gabinete, el tema como la corte, los consejeros, básicamente. Y otro que tiene un impacto más a largo plazo se basa en cuánta población del clero tengas de tu religión del estado en comparación a la población total. No sé si será algo similar a lo que pasaba con el Victoria 2, que siempre querías tener un porcentaje en cada estado de pops en concreto. No sé si eran capitalistas o... Ah, no, era el tema de la educación. Querías tener un porcentaje de la población para, básicamente, aumentar la educación, para ganar tecnologías, creo que era. Puede que sea algo similar y que sea una estrategia de midmax similar. Hay otros gastos que podemos ver por aquí abajo, cómo es pagar intereses, los gastos de comercio, gastos de diplomacia, comprar comida, contratar mercenarios y costes de exploración. Ostras, a ver... No se explica muy bien. Bueno, pues tenemos un coste de exploración. Ya veremos qué es esto. Pero tiene pinta que también es algo único, nuevo. Así que bien, ya nos han comentado alguna otra cosa, que, por ejemplo, tenemos la era del renacimiento. Así que nos han desvelado, de cierta forma, de que tendremos varias eras, como, a ver, podemos intuir que sea lógico, pero todavía no nos habían comentado nada sobre el tema. También me interesa saber cómo funciona el comercio. De momento no sabemos nada, solo sabemos que será dinámico y que provincias o localizaciones se podrá cambiar de mercado. Eso sí que sabemos y que podemos cambiar mercados, pero poco más sabemos del comercio. Vemos que al menos no será algo esencial para ganar dinero, sino que será más como gestionas tú tus impuestos con tus estamentos. Una cosa importante que nos menciona Johan por aquí es que las provincias que les falte comida intentarán comprar del mercado local, ¿vale? Y nos ponen aquí que puede que tengamos que reducir la flota y puede que no necesitemos tantos fuertes. Nuestro ejército de 200 hombres valientes ya es suficiente. Bastante desbalanceado el hecho de que te gastes un 1 de oro en el ejército, 28 en la flota y 27 en el fuerte. Aquí no me salen los números, ¿eh? Porque aquí está en menos 67 y aquí está en más 40. Está palmando bastante dinero, ¿eh? Y supongo que este país es España, por lo que nos están enseñando por aquí, pero no lo sabemos del todo seguro. Creo que no ha publicado nada de los comentarios todavía el Johan. Leyendo las noticias, I sleep. Leyendo Tinto Talks, real shit. Tinto Talks, Comments. Sealand, saying wow. Siempre está por aquí. Y también está en Old Zealand, también está en Reddit, con los Debt Diaries de Europa Universalis, el Europa Expanded. A ver si ha contestado algo. Sí, sí, sí. A ver qué tenemos por aquí. Hola, Johan. Estoy realmente enfermo y según mi doctor, la única cosa que me puede salvar es un mapa de Carpathia en Project Kaiser. Gracias por tu consideración. Y le contesté a Shohan. ¿Has intentado mirarlo en Google Maps? ¿Puede aliviar los síntomas? Pero tío, ¿qué es esto? Y Parmelion, por el que no sepa, es el creador del monte Antepelum. Vale, otras cositas que nos dicen. Tenemos tres semanas más de Diaries de Desarrollo de Temas Económicos, aparte de este. A ver si nos explican el tema del comercio. Hablaremos también de rebeldes y revueltas más tarde, ¿vale? Más mapas, mapas, se verán más mapas pronto. Mira, Old Zealand ya está comentando aquí. ¿Serán los impuestos más valiosos que de lo que son en Eufor? Comparado con la combinación de producción y comercio. Esto será explicado en detalle en la próxima semana. Pero depende muchísimo de cómo tú juegues. Vale. Y el tema de alta... Si tenemos altos niveles impositivos, afectará a largo plazo a los estamentos, haciéndolos más pobres. Vale, los sliders... Esto es interesante. Los sliders irán por cada 0.1%, así que podemos personalizarlo a tope. No irá cada 1% o cada 5% o lo que sea, sino cada 0.1%. Los mercenarios son un rework del Europa 4, ¿vale? El tema impositivo afecta sobre todo en el equilibrio de satisfacción y no tanto en la lealtad o el poder. Vale. Podemos dar préstamos a otras naciones. También comenta por aquí Johan. Y también que hay consecuencias para dejar todo a 0% de mantenimiento de ejércitos y flotas. Así que tendremos que ver qué es eso. También es importante saber que no irán con miles de los ejércitos. Cada 1.000, sino supongo que cada 100, porque nos ha comentado que habían 200. Y aquí Standing Army, hundreds instead of thousands. Y Johan le ha comentado que es el primero en darse cuenta. Así que no tendremos ejércitos como tal de 1.000, sino será más de 100. Y hay 3 páginas más que he respondido preguntas. ¿Qué es esto? Vale, habrá bancarrota, también nos confirma por aquí. Si tenemos déficit, pediremos préstamos. Si no podemos pedir más préstamos, iremos a la bancarrota. Vale, pues de momento ya lo tenemos todo. Os he estado leyendo también un poco de los comentarios para así nos enteramos de más cosillas. Pero esto sería todo por hoy. La verdad es que interesante como está planteado la economía por lo que hemos visto de momento. Los sliders y todo. No sé cuán pequeño o cuán grande será esto. Esto también puede ser un problema de interfaz, si es muy pequeño o lo que sea. O no se ve claramente. Lo que sí que quiero es que sea similar al Victoria 3 o al Crusader Crinks 3. De lo que puedes poner encima de una frase, encima de una moneda o lo que sea. Y se te desglosa y puedes ir entrando dentro de subcategorías. Y esto va súper bien, sobre todo para la gente más novata. Porque te lo explica absolutamente todo. Y esto creo que es un gran plus que tiene, por ejemplo, Victoria 3 y Crusader Kings 3. Que por ejemplo, en Crusader Kings, si no tienes ni idea de qué es el prestigio y te sale ahí más 100 de prestigio. Me he inventado cualquier cosa. Te pones y depende de cómo lo tengas configurado, pues te sale el recuadrito y tú puedes ir y leer qué es el prestigio. Esto sería interesante que también lo tuviera. Pero bueno, eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios a ver qué te ha parecido y cómo estás viendo el Europa 5. Puedes unirte también a los miembros del canal si quieres apoyar el canal directamente. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima. Odios.